Esta propuesta fue planteada en el año 2014, no hubo quien la tome, realmente es un tema tan intrascendente que no fue asumido por ningún asambleísta. Es ahora que el asambleísta del ARE, Verónica Arias, toma la propuesta y la lleva para que sea calificada en el CAL. Y yo creo que hay que tener una lectura de por qué lo hace. Un asambleísta que el periodo anterior no legisló ningún proyecto de ley, no presentó ningún proyecto de ley, no fiscalizó. Hemos insistido en el atraco en la vía Vilcabamba-Yamgana-Zumba, guardado silencio, hemos insistido en la vía lateral de paso, no ha dicho nada en los fondos del IES, más bien ha encubierto los actos de corrupción. Entonces, no legisló, no fiscalizó. Esta propuesta ha retornado a la Comisión de Técnica Legislativa, porque nosotros estamos argumentando que es una propuesta inconstitucional. Y por lo tanto, el CAL dijo, a ver, si todos tienen informe de técnica legislativa, que pase. No se dieron cuenta que ahí se filtraba esta propuesta que es inconstitucional, pero que no pasa por una reforma, Hilvar, al Código de la Democracia. Hay que reformar la Constitución, hay que reformar el COTA y hay que reformar el Código de la Democracia. Evidentemente, hay más de cinco artículos en la Constitución que garantizan o establecen el derecho que tenemos los ciudadanos a elegir y ser elegidos, pero sobre todo hay un artículo que dice, los prefectos, prefectas, viceprefectos, viceprefectas, serán elegidos por votación popular. Ahí tendríamos que modificar y poner por votación del sector rural. ¿Quiénes son los llamados a conciliar, a llegar a acuerdos? Las autoridades. Pero tenemos un alcalde peleando con medio Loja, si no es con todo Loja, generando conflictos con todo el mundo, persiguiendo a las juntas parroquiales que no se alinean, a los comerciantes, a los vendedores. Bueno, sería largo enumerar. En ese marco, también, todas estas peleas son cortinas de humo para entretenernos de los verdaderos problemas que tiene Loja. ¿Qué pasa con regenerar? ¿Quién está? ¿Quién está dando las directrices para cambiar, hacer y deshacer en regenerar? ¿Otra vez vamos a volver a lo que pasó con el famoso contrato de Avengoa? ¿A tener direcciones de una persona que se le ocurre que debe ir por acá o debe ir por allá? ¿Qué está pasando? ¿Quién está construyendo las canchas sintéticas en los barrios? ¿A cambio de qué? Yo creo que Loja necesita que eso se transparente. Es el municipio, pero hay que ver de dónde salen esos recursos.